Rosa Púrpura Ánimo Rico No te fuiste, pero no te fuiste Pero fue tu aquel amor Yo que te adoraba Porque imaginaba el engaño y tu traición Y hablando te fuiste, pero no te fuiste Que era falso aquel amor Yo que te adoraba Porque imaginaba el engaño y tu traición Rosa Púrpura Rosa Púrpura Miserable fue tu amor No te tiras, no te tiras Ya no pagas tu traición Rosa Púrpura Rosa Púrpura Tú no tienes corazón No es mía, no es mía Tuviste una ilusión Lo que te adoraba Lo que imaginaba el engaño de tu amor Eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón Lo que te adoraba Lo que imaginaba el engaño de tu amor Eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón Rosa Púrpura Rosa Púrpura Rosa Púrpura Miserable fue tu amor No es mía, no es mía No es mía, no es mía No es mía, no es mía Rosa Púrpura Rosa Púrpura Rosa Púrpura Tú no tienes corazón No es mía, no es mía No es mía, no es mía Destruiste una ilusión Pero mira qué sabor Rosa Púrpura Rosa Púrpura Rosa Púrpura Miserable fue tu amor No es mía, no es mía Que lo pagará tu traición Rosa Púrpura Rosa Púrpura Tú no tienes corazón No es mía, no es mía Destruiste una ilusión Destruiste una ilusión ¿Y dónde está el mito de las chicas? Rosa Púrpura Rosa Púrpura Miserable fue tu amor No es mía, no es mía No es mía Que lo pagará tu traición Rosa Púrpura Rosa Púrpura Rosa Púrpura Tú no tienes corazón No es mía, no es mía No es mía, no es mía Destruiste una ilusión Rosa Púrpura Rosa Púrpura Miserable fue tu amor No es mía, no es mía No es mía, no es mía Que lo pagará tu traición Rosa Púrpura Rosa Púrpura Tú no tienes corazón No es mía, no es mía Destruiste una ilusión